a todos bienvenidos a un nuevo vídeo es disculpen por la un poco de ausencia yo sé que antes subí un poco más vídeos más seguido pero bueno ese no es el caso hoy traeré gameplay de dos armas que desbloqueé y se las quería mostrar una de ellas es ésta vamos para acá la DRH circuit board observenla está chida está chida está chida cómo se consigue aquí donde dice ver gratis arriba al lado de su nombre de perfil les dais y está la entrada esta ruletica yo me la compré obviamente así que está chingona así que bueno cada quien hay con sus cosas y la otra es una que desbloqueé por una ruleta que se está aquí o se las mostraré vamos a ver dónde está dónde está aquí está la hg 40 va lista así que con esta misma clase que veréis aquí vamos allá a jugar con ella y pues bueno estamos aquí en 10 contra 10 ya que cada poco para que se acabe este modo en 10 contra 10 así que aprovechemos de jugarlo y me gusta mucho ya que además de no sé cómo jugar los modos normales en mente sólo tocado lo por equipos y dominio pero al menos más divertido ya que es 10 contra 10 sigamos por aquí voy a salirle por aquí a los enemigos no tengo las manos frías es por eso por eso fue que no me deslice ahí bueno y también porque no porque el juego no me quiso deslizar increíble gracias a los enemigos perfecto aquí así que estamos haciendo una buena parte de partida al menos o sea que yo que estoy diciendo estamos en una buena partida al menos por nuestra parte Tira un humo aquí muy raro Pero bueno No, no, un grill Recargamos nuestra buena DRH La DRH es un arma meta ahora mismo Es un arma que os recomiendo usar bastante para el ranking Yo no soy mucho de usarla pues Porque yo voy en contra de la ley Pero es demasiado, demasiado, demasiado recomendable Bueno y ya estoy aquí yo de modo trailer con la pala Pero es increíble la verdad Vamos, vamos, vamos Uh, ya tengo la nuclear tapada La sacamos para romper la partida Así es que se juega, mire Imaginado la buena Que es que mire, me saqué la nuclear Debería de tenerme miedo el Zoki Jajaja, entiendo Vamos Eso Y pues también Ayudando aquí con la Con la buena palita de diamante Vamos, vamos Siempre vamos Uy, qué Vaya botardo como me explotó Pero bueno Pasemos a la siguiente partida Ay no me ven Ya estamos aquí de nuevo Con la HG40 balista Me gusta Es decir que me gusta mucho este diseño La que Es una ballesta, ¿sabes? Entonces una HG40 Pero bueno En esta partida parece que Si hay bastantes humanos Por lo que vi Pero bueno Allá vamos Tenemos el buen carambito Vamos, sigamos para adelante Ah, lo mató El Gunzo ahí con su ICR Ah, pura gente de plata Pura gente de plata Es que es increíble Y aquí todo pobre No, no, sorprendente Por cierto Nunca sobre el comentario Te voy a decir ahora Que si os gusta el video Claro, dad like Y suscribiros Si no quieres que me muera tanto Ah, 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 ah Y claro Si muestran apoyo Más videos tendrán Así que ya depende De cada uno Ahora sí tenemos Sacando el banco De mi interior Increíble Se ve la Manqueada Mi izquierda pegué ahí No, pero me quitan La skin más encima Asistencia, asistencia Joder Matamos a este profe Junto a la cabeza Ah, increíble Ahí no Joder No, una torreta Mira que hay que hacer Tryhard para Usar esas torretas Así, o sea Increíble Ah, me morí ahí Bueno, bueno, bueno Es que Yo creo que se nota mucho La Lo malo que soy Siempre lo digo en todos los videos Pero Sorprendente Si no he tirado los picos Me mataban ahí Increíble, increíble Sorprendente La gente y sus torretas La gente Y sus Torretas Adiós No, tomémoslos así Lo importante Lo importante es que tengan Es que vean El arma Está chingona Está muy bonita Muy bonita Es una ruleta Que ya no está disponible Pero Bueno Es que no pude traerles videos Más rápido Bueno, se acabó la partida Y Listo Y bueno chicos Eso es todo Por este video Espero Les haya gustado Bastante Bueno, si Dejad like Suscribiros Eso me pone muy feliz La verdad Y les traeré más contenido Claro Así que nos vemos La próxima Adiós Chau